Mi nombre es María Alejandra Tenorio y yo soy cofundadora de la aplicación móvil La Manicurista. Lo que hacemos es conectar profesionales de belleza con clientes y usuarios para ofrecer un servicio inmediato de belleza a domicilio. Comenzamos solamente dos personas, mi socia y yo, éramos las encargadas de asignar los servicios, buscar las manicuristas, asegurarnos de todo el servicio como tal desde inicio hasta el final y hoy en día ya tenemos más de 15 personas trabajando en el área administrativa, desde programadores, operadores logísticos. Los beneficios que he tenido con La Manicurista han sido número uno, comodidad, porque me lo hacen en mi casa, en la oficina, hay veces estoy trabajando y ellas trabajan alrededor de lo que yo estoy haciendo, entonces número uno eso y la calidad. Para poder pertenecer a la aplicación La Manicurista, las profesionales de belleza se deben inscribir en nuestra página web, nosotros hacemos un proceso de selección donde realizamos antecedentes judiciales, visita domiciliaria y después hacemos una prueba técnica y una capacitación para vincularlas a la aplicación y explicarles cómo funciona. Me he beneficiado mucho con esta aplicación porque tengo dos hijos y puedo dedicarles todo el tiempo necesario porque en los trabajos normales uno tiene que trabajar 12 horas, acá no porque tú te sale un servicio y lo tomas y puedes ir a la casa, hacer tus cosas y volver a tomar otro servicio en el momento que tú puedas. Los beneficios para ellas son que ya no tienen que esperar a que lleguen los clientes, sino que desde su casa o desde donde estén pueden recibir los servicios más cercanos. Ellas pueden también generar muchísimos más ingresos gracias a las tarifas dinámicas que tenemos y comparado a un salón de belleza ellas pueden hasta multiplicar sus ingresos por dos. La vinculación con el Ministerio de Tecnología fue a través del programa apps.co donde en conjunto con la Cámara de Comercio en la ciudad de Cali recibimos acompañamiento para poder crecer la manicurista y expandirnos también a otras ciudades. Es importante que existan entidades como el Ministerio de Tecnología donde apoyen el emprendimiento y sobre todo el área de tecnología porque esto hace que el ecosistema de emprendimiento en Colombia sea cada vez más fuerte y más emprendedores también se lancen a crear empresa y al final a crear un impacto positivo en la sociedad. Yo recomendaría 100% a la manicurista por la comodidad, el buen servicio al cliente, la llamada es inmediata o todo es inmediato y la calidad, siempre me hacen bien las uñas, nunca tengo un pero, nunca que me cortaron o algo malo, nada, siempre está bien todo. Bueno, los usuarios que estén interesados en tomar un servicio solamente tienen que ingresar a la página web www.lamanicurista.com, ahí se registran y solicitan el servicio o también pueden solicitarlo descargando la aplicación, la encuentran en Google Play y en el Apple Store se llama La Manicurista, se registran y solicitan el servicio donde necesiten.